¡Five! 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 Él es profesional, pues no como tú, ah. ¡Patrio, un matazo! ¡A ver qué está pasando aquí! Estoy acá porque quiero que el fútbol chileno crezca, y no que la mitad de ustedes tenga que estar trabajando en otra cosa para poder mantener a su familia. Tengo a la FIFA en el cuello, cobrándome un millón de dólares. Tengo al presidente de la República bajándome el presupuesto y a una sarta de alcaldes. Juan Pinto me prometió profesionalizar el fútbol. Hasta aquí no más llegamos. El mundo de los negocios es difícil, Juanita. Yo le dije que se estaban metiendo en palabras mayores. Sobre todo si tu marido te boicotea. ¿Cómo puede hacerme esto, Carlos? Que lo ha apoyado usted en todo. Cada cosa que se le ocurre estoy yo. No se lo voy a perdonar. Jamás. Este caballero que está a mi lado me atrevería a decir que es el hombre que más sabe de fútbol en el mundo. Súbese las medias. Esto no es un potrero. No quiero subírmela, pues a mí me gusta jugar así. Oye, ¿cuácuá? No sé cómo lo ven allá los colas franceses, pero acá nosotros jugamos así. Está faltando el respeto a cada uno de ustedes. ¿Sabes lo que falta el respeto? ¡Su sueldo! ¡Eso falta el respeto! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¿Cómo? ¿Te curo solo? Ni siquiera un panto está. No, pues, si usted está operado la vesícula. Juanita, si me estoy tomando los remedios, pues. Pero no. Oiga, llamó a Ernesto. Que se cuide, que esté tranquilo, porque él está a cargo de todo y está todo bien. Acabo de ver en el diario que ya... ya te agarró a cerrar una vida limpia y empezaron a poner los cimientos. Me dice que esto ya no tiene vuelta atrás. Me alegro que estén saliendo las cosas. Así que por lo mismo, quiero que se tome con tranquilidad lo que les voy a decir. ¿Qué pasó? A Pablito lo echaron del colegio. Un ratito. Usted ve. A ti que ahorita hay que meterlo en la escuela militar. No, no. Sí. ¿Tendrán? Sí. ¿Qué es lo que está? Oh, qué fuerte. No, vamos, salgamos mejor. Dios mío. Ya, cuida, cuida. Chile tiene Mundial de Fútbol, señoras y señores. El Mundial de 62 Es una fiesta universal del deporte del balón. Como consigna general, celebrando nuestros triunfos, bailaremos en rock and roll. Tocompera. Toda la verde, en pata. Tocompera. Tocompera. No, no, no. No puedo decir buenos días, señoras y señores. Porque hoy no es un buen día para nuestro país. Ayer la tragedia asoló a nuestro pueblo. La ciudad de Valdivia se encuentra en estado de catástrofe, después de ser azotada por lo que algunos ya se atreven a llamar cataclismo. Las transmisiones de Radio Amplitud Modulada y su programa Más Deporte serán interrumpidas en el día de hoy para traerles todas las noticias que nos lleguen desde las provincias de Concepción y de Valdivia a propósito del lamentable terremoto recientemente acaecido en nuestro país. Hasta el momento, el único informe oficial que nos ha llegado desde el Ministerio del Interior dan un saldo lamentable de 962 muertos, 1410 desaparecidos y 160 heridos de gravedad. La ciudad de Valdivia se encuentra completamente aislada. Tanto así que nuestro presidente, Jorge Alessandri, no pudo acceder a la zona y tuvo que retornar. Y ponle que bajo ninguna circunstancia vamos a claudicar en nuestra tarea, que estamos dispuestos a seguir adelante con nuestros compromisos adquiridos ante la FIFA y ante el país. Carlos, ¿tendrías la amabilidad de hablar un poco más lento? No, no, no soy un mecanógrafo profesional. ¡Entonces te chicoteas los caracoles, pues, hombre! Se cayó en el estadio de Concepción. ¿Cómo? ¿Qué? El sur entero está destruido. Esto no va para más, carajo. Ay, mire, ¿sabes qué? No podemos hacernos los tontos. Frente a tamaña, tragedia nacional, lo único que nos queda es suspender, Carlos. ¿Cómo se te ocurre que vamos a suspender esto? Estamos hablando de un campeonato mundial. Hombre, hay que buscar una solución, pues. ¿Y cuál sería la solución? Porque así como están las cosas, no nos podemos gastar una millonada en un campeonato de fútbol. ¿Y cómo estamos de fondo, Joanie? Mal. ¿Qué vamos a hacer? Asaltar un banco, Carlos. No vamos a gastar ni un peso. Debido a la inseguridad que se vive en la región de Valdivia, los niños tuvieron que ser evacuados de la zona de catástrofe, mientras sus padres se quedaron resguardando sus casas en las ciudades afectadas. La evacuación se llevó a cabo con la ayuda del ejército chileno y de bomberos. Los niños llegaron a Santiago provenientes de Valdivia, Corral y otras zonas afectadas. 541 personas formaban el contingente de damnificados. De ellas, 87 eran niños que venían acompañados de familiares, mientras que 353 venían solos, trayendo en sus mentes el recuerdo de sus padres que los dejaron partir en esos momentos desesperados. Negro, no me venga con el Mundial. Buenas tardes, señor presidente. Nada de buenas. El país está en ruinas. No sé cómo vamos a organizar ahora un campeonato de fútbol. Bueno, precisamente a eso venía, don Jorge. Nosotros no hemos querido estar ajenos a esta tragedia que a todos nos acongoja. Y en forma mancomunada hemos decidido que el presupuesto que usted nos facilitó para el Mundial lo vamos a devolver. ¿Cómo? ¿Van a suspender el campeonato? No. ¿Cómo lo van a hacer entonces? Disculpando la expresión y con todo el respeto que usted me merece, don Jorge, con las patas y el buche. De ahora en adelante, no vamos a pensar más en siete sedes. Vamos a pensar en simple. Cuatro grupos, cuatro sedes, no hay más. Te las tengo, Carlos. Santiago, Valparaíso, Rancagua y Concepción. Concepción no sirve porque el estadio está en el suelo. Tenemos que buscar un municipio que esté dispuesto a financiar el 100% de los costos. ¿Qué municipio es capaz de eso? Arica. Arica, te volviste loco. No, no me vuelto loco. La comisión de adelanto confirmó que desde el municipio están dispuestos a construir un estadio nuevo, pues. Pero queda mil kilómetros solo. ¿Y cuál es el problema? Que queda mil kilómetros. Lo hacemos en aviones y para eso lo inventaron, Juan Goñi. ¿Usted se da cuenta que no estamos en posición de rifarnos la alternativa de construir un estadio nuevo, pues? Perdóname, pero yo creo que toman las decisiones equivocadas. Y no escuchan razones. A ver, a ver, a ver, a ver, señores, por favor. Por favor, miren quién acaba de llegar. Eduardo Tironi, por favor. Bienvenido a la comisión ejecutiva del Mundial. Parece que nos odiamos todos, ¿ah? Pero no es así. Esta gente es muy tranquila, nos queremos, nos llevamos bien y todo. Bueno, Eduardo va a explicar un poco lo que estuvimos planeando el fin de semana, que tiene que ver con las estrategias de financiamiento. Eduardo, por favor. El fin de semana creativo que tuvieron. ¿Por qué no enterrizamos un poco y reconocemos que esto se nos escapó de las manos? Por ningún motivo, oye. A ver, señores, señores. Primero veamos de qué se tratan estas ideas descabelladas, capaz que resulten. La mejor forma de lograr que el Mundial se instale como un tema masivo, de país, que llame la atención de los financistas, es que se transmita por televisión. Acá tengo los datos de las transmisiones en Argentina. Tendríamos que traer a algunos técnicos desde allá. Lo que tenemos que hacer nosotros es convencer a los presidentes de los clubes que sirvan de financista. Por supuesto. Qué bonito. Ahora vamos a pagar unas transmisiones en un aparatito que ni siquiera sabemos cómo funciona. Y además nos va a quitar todo el público. Juan, eso no ha pasado en Argentina. Sí. En Argentina están transmitiendo hace 10 años y los estadios siguen llenos. Sí, pero ellas son más fanáticos. Acá cuesta llenar los estadios con público. El Mundial se fue a la cresta. A ver, Goñi, Goñi, para de tomar café. Ven acá, ven acá, ven acá. Mira, con esa actitud ni siquiera vamos a poder jugar en el estadio Chimbarongo. Siéntate, escucha razones, por favor. Lo único que necesitamos es analizar los números. Bueno, en estos números te puedes dar cuenta que en Argentina funciona. Ha funcionado. Los financistas van a querer estar con nosotros. ¿Lo puedes? Mira, revisa acá los números. Más claro, echarle agua, hombre. Caldo, caldo, caldo. Bien, muchachos. Como les decía, el pase efectuado tiene que cambiar a la zona de... ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa, muchachos? Eso no es verdad. No, no se trata de eso. Tiene que ver con los clubes. Hay ciertas cosas que a nosotros nos molestan. Por ejemplo, los contratos, algunas cláusulas. Nos quieren pasar gato por el liebre. A ver, a ver, a qué se refiere. Mire, por ejemplo, si quisiéramos cambiarnos de club, no podemos. No, claro. Si ellas no aceptan las ventas de otros clubes, no tenemos nada que hacer. Además, nos fijan los sueldos por cuatro años. Es mucho tiempo. ¿Y qué piensan hacer? Estamos convencidos de que si no hemos fuerza, podemos hacerle frente a la asociación. ¿Quieren hacer un sindicato? ¿Sí? ¿Sí? Es la única forma de que nos escuchen, que escuchen nuestras demandas, ¿o no? Don Fernando, ¿estamos todos de acuerdo? Sí, sí, estamos de acuerdo. Me preocupa que esto los desconcentre, muchachos. Sobre todo con el terremoto, ya es suficiente, que se metan otras cosas en la cabeza. Don Fernando, lo único que estamos pidiendo acá es su apoyo, nada más. Muy bien. Sí, lo tiene. ¿Contamos con usted? Gracias, don. Gracias, don Fernando. Bueno, retomando el tema, vamos a hablar ahora de otra formación. 4-4-2-1. Lucho, apaga ese. Bueno, chiquillo, lo que nos convoca. Miren, para armar un sindicato lo que necesitamos es alguien que nos represente. Este documento a mí me da el derecho para negociar por usted. ¿Cómo? ¿A ti? Sí, pues. Bueno, si el Checho es el capitán del equipo, hombre, ¿quién más va a ser presidente del sindicato? A menos que haya otro candidato. Yo paso. Yo tampoco. No, ya. Lo primero que tenemos que decidir es si nos vamos a huelga. ¿A huelga? Es la única forma que nos tomen en cuenta. Pero tenemos que negociar antes, Checho. No podemos irnos a huelga así como así nomás. Que levante la mano y que quiera huelga. Esperen, esperen. Yo creo que hay que hacerle caso al Tito. Si este sabe de huelga, si es abogado. A ver, el Tito no es abogado. Con el primer año de ley es que es bien distinto. ¿Ah? Sí, pues. Oye, yo solo estoy diciendo que lo pensemos bien antes de tomar una decisión apresurada. ¿Qué va a saber este cabrón de hueve? Si es cosa miral. Mira, la casa de mi chica tiene. Ya. Están buenos para lesear, ¿eh? Ya, Bruno, no te enojees, postitito. No, voy a poner música mejor. Bueno, ponte el Only You. Ya, que no, no. Tiene medio toro. Más de un centenar de aviones llevaron la contribución mundial a dos millones de chilenos que pueblan el sur. Por otra parte, en la capital, Rancagua y Valparaíso actuaron equipos de fútbol de Argentina, Uruguay y Perú en un gesto solidario. El público se agolpó en las boleterías para contribuir con su grano de arena. Todo el dinero recaudado será destinado a las familias que lo perdieron todo. Un impactante operativo se llevó a cabo entre cientos de profesionales, militares y civiles que se unieron para evitar el desastre que se cernía sobre la zona de catástrofe, el desborde del lago Riñihue. Estas vistas corresponden al lago, cuyas aguas amenazan con hacer desaparecer una decena de pueblos y sepultar a la bella y azotada ciudad de Valdivia. Ingenieros de la Universidad de Chile y la Católica... Juanita, por favor, apáguenla, apáguenla, ¿ya? No puedo más con este malterremoto. Estoy bien en pesadilla. No, no fume tan temprano, por favor, Carlos. Juanita, por favor, quedarme con las ganas sería mucho peor. Le prometo que yo estoy totalmente superado. ¿Pero qué es lo que le pasa? Ni siquiera puedo dormir. ¿Sabe usted que los números no nos están dando y cuando escucho la radio me doy cuenta de todo lo que está pasando en el sur? Me da vergüenza estar organizando un campeonato de fútbol. ¿Sabe qué? Lo mejor va a ser suspender todo. Juan, tiene razón. No, no. No es una buena idea eso. La gente necesita más que nunca alegría, ¿me entiende? Y ese espíritu de derrota no le viene a usted. Usted no es así. Oye, ¿sabe qué? Que necesito hablar con usted sobre Pablito. ¿Me inscribió ya en la escuela militar? No. Lo que pasa es que encuentro que es muy chico todavía y me preocupa. Yo pienso que mejor le buscame otro colegio. No, 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 Juanita. La decisión ya está tomada. Yo mañana mismo voy a llamar al general del canto. No, no, Juanita. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Por qué no están equipados? Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Nosotros no entrenamos hoy. ¿Y se puede saber por qué? Mire, nosotros no vamos a entrenar hasta que la asociación escuche nuestras demandas. A ver, pará en un momento. ¿Esto es una huelga? ¿Y no? ¿Se volvieron locos, cabros hueones? Tenemos una gira a Europa pronto. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Todo el grupo contaba con ustedes? Sí, claro. Pero siempre y cuando no interfiera con el entrenamiento. Mire, esto no es un problema que tiene que ver con nosotros los jugadores de la selección. Es un problema que tiene que ver con todos los jugadores de todos los clubes. Fernando, por favor. Hola. ¿Pasó algo? Los jugadores están en huelga. Sí, sí, sí. En ese caso, lo está viendo Juan Goñi. Es un tema de los clubes. No, no, no. Es tema nuestro. Estoy preparando una gira a Europa y no puedo estar sin entrenar. Lo de la gira a Europa lo hemos estado conversando y hemos estado dándole vuelta a la idea de suspenderla. ¿Tú comprenderás? El terremoto cambió mucho las cosas, ¿no es cierto? No tenemos los recursos necesarios como para darnos un lujo así. Pero los pasajes están comprados. Sí, pero falta todavía la comida, los hoteles, los gastos generales, la organización de los partidos. Mira, si no hay gira, mejor no hacer el mundial. No te pongas así, por favor. A menos claro que tú quieras hacer el ridículo como anfitrión y quedar eliminado en la primera vuelta. No es tan así. Es así, Carlos. El equipo que tenemos se chupa frente a cualquier rival importante. No saben pararse en la cancha. No tienen experiencia. Y esa experiencia no la van a encontrar jugando amistosos en el nacional. ¿Pero tú te das cuenta que la mitad de Chile está en el suelo? Que hay familias completas enterradas en sus propias casas. Yo ya ni siquiera puedo escuchar la radio. Y tú todavía sigues con la idea de la gira por Europa. Yo creo que eso no me afecta a mí. Pero tú no me trajiste acá para conmoverme por un país. Me trajiste para ganar un mundial. Si no hay gira, yo renuncio. Bueno, Fernando, si tú lo pones en ese escenario, entonces me dejas sin opción. Estamos a menos de dos años y tú no tienes una puta selección. No hay selección. No hay. Así que tú decides qué es lo más importante. En estos momentos es cuando más me acuerdo de lo que le dije a Juan Pinto Duran. Que habría que tener cuidado porque Fernando Riera era demasiado fregado, pues, hombre. Pero bueno, está tratando de mantenerse al margen, pues, Carlos. Y se está tratando de concentrar en la selección. Ay, Ernesto, por favor, no sea abogado del diablo, ¿ah? Que reconocer esto se nos fue a la mano. No, 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 Carlos. ¿Cómo es posible, hombre? Por Dios, no, 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 no. Para ahí, para ahí. Nosotros hemos pasado por las peores crisis, las peores hecatombe. Y siempre nos hemos mantenido juntos, Carlos, por Dios. Ya, yo me tengo que ir. ¿Por qué? Pero tomémonos la del estribo, bro. Lo siento, pero tengo cosas que hacer. En todo caso me acabas de dar una muy buena idea, negrito. ¿Cuál? Los malos momentos hay que pasarlos acompañados. Gracias, negro. Niños. Carlito, aquí están sus guantes blancos para que comprenle su uniforme a la escuela militar. Pero, papá, si sabéis que no quiero ir a la escuela militar, los milicos son re pesados. Imagínate, me pegan. Bueno, si usted le sigue diciendo a milicos, por supuesto que le van a pegar. Carlito, deje eso. A ver, Carlos, con su mamá hemos tomado la decisión de que usted también va a acompañar a su hermano dentro de la escuela militar. ¿Por qué? Porque los malos momentos en la vida hay que pasarlos acompañados. Pero, papá... No, 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 no. Nada de pero. Los dismos van a entrar a la escuela militar y se van a convertir en unos verdaderos hombres. Bien. Y yo me voy a sentir orgulloso de ustedes. Sí, Carlos. Su papá tiene razón. No, es bueno que vayan juntos porque así se cuidan, ¿ya? Ahora, me terminan las tareas y después se van a acostar. Cállate. Oiga, ¿y esos cojines que hacen aquí? Es una idea que se nos ocurrió con la tele para nuestra tienda. Que no nos queremos quedar fuera la novedad. Está todo el mundo haciendo negocios con el mundial. ¿Y para qué sirven? Para sentarse, pues, Carlos. Que los asientos del estadio son tan duros que yo creo que nos puede ir regio si los vendemos antes de los partidos. ¿Y uno le puede imprimir cualquier cosa a esto? Sí, pues, lo que usted quiera. Esta es una muy buena idea. Tenemos que hacerla, pues. Tenemos. Delicadeza, muchachos. Delicadeza. No manden así cualquier cosa, ¿ya? Queremos tener gente a nuestro favor. No en cuanto. Atención, señores, por favor, atención. Se me prendió la ampolleta. Ya sé lo que vamos a hacer para conseguir plata. Le vendí la idea a unos amigos comerciantes que tienen empresas. Y les dije que imprimieran sus marcas en estos cojines. ¿Y qué hacemos nosotros? Después regalamos los cojines a la hinchada del estadio. ¡Pues hombre! ¿Cómo es eso? Vender cojines. Así, cojines. Banderines, afiches. Vamos a vender de un cuanto hay, Juan. Eso es lo que tenemos que hacer. Transformar este evento mundial en un negocio para la empresa privada, pero también para nosotros. Y lo mejor de todo es que no lo vamos a hacer solos. Señoras, por aquí, por favor. Lo van a hacer ellas. ¿Qué me dices? Nosotras felices de colaborar, chiquillo. Y vamos a que hermaca nunca. Así es. Perdón, pero van a ser los cojines aquí, en la oficina. Por supuesto, Juan. Si no tenemos dinero para arrendar otro local. Ellas trabajan hasta las 6 de la tarde. Y de las 6 en adelante seguimos nosotros. Uy, yo puedo traerle la solcita, porque ella es súper buena para las manualidades y la va a poder ayudar. Ya, ya, ya. A ponerse las pilas aquí trabajando. Vamos, a trabajar, a trabajar, a trabajar. El primero. Muchas gracias por venir a cooperar, muchachos. Toda esta platita va para la familia del Manija, nuestro compañero Fernández Vial, que la casa se cayó con el terremoto. Sí. Toda ayuda es bienvenida. Gracias. También estamos juntando ropa, alimentos no perecibles. Ya. Todo esto se lo vamos a enviar la próxima semana. Así que el que quiera ir, me avisa. Don Fernando, yo quiero ir a ayudar. Sí, yo también, don Fernando. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. Vamos a anotar, vamos a hacer una lista de todos los voluntarios. Muchas gracias, muchachos. Y aprovechando que están todos reunidos, me gustaría pedirles algo. Yo entiendo que ustedes estén en huelga y respeto que quieran mantenerse firme con eso. Pero una cosa es no jugar fútbol y otra muy distinta, dejarse estar. ¿Cuántos de ustedes han echado guatitas? Leonele. No, pero che. Yo no soy el único, don Fernando. Mira, Scuti. Salud. Yo no quiero que ustedes dejen, terminen la huelga, no. Para nada. Pero sí me gustaría que no dejaran de ejercitarse. Porque todo el esfuerzo que hemos invertido en que ustedes tengan este estado físico, lo vamos a perder. ¿Qué pasa si los clubes se enteran? ¿Sabes lo que va a pasar? Es que después cuando nosotros digamos que vamos a hacer algo, no nos va a creer nadie. Pero por mí no se van a enterar. Por nosotros no se van a enterar, se los prometo. A ver, les propongo algo. Les voy a tomar el tiempo. Si hacen un minuto más del tiempo anterior, yo gano. Y ustedes vuelven al entrenamiento físico. Si no, ganan amigos como siempre. ¿Qué les parece? Vamos, Fernando. ¿Sí? ¿Claro que sí? ¿Cómo vamos a bajar un minuto? Vamos, bien minutos. A vestirse. Vamos. 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 ¿Cuántos llevamos? Con este, 100. ¿100? Vamos muy adelantadas. Yo creo que terminamos de todas maneras esta semana. ¿Viste? Y más encima, alcanzamos a ordenar el despelote de esta oficina. Sí. ¿Qué te parece, Solcita? Impecable. Ay, cosita más linda. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Esto? Sorpresa. ¿Mis papeles? ¿Qué significa este desorden? No, pero vayas a contestar el teléfono, pues. Está sonando. Ya, 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 ya. Aló. ¿Qué haces, querido? Ah, Colombo. Qué oportuno. ¿Cómo estás? Te llamo para ofrecerte hacernos cargo del Mundial. Es una manera de ayudar en la tragedia. Mira, escúchame una cosa. Chile seguirá siendo sede para el Mundial. ¿Te quedó claro? Pero, no, no. Así que si necesito tu ayuda, te llamo. Adiós. Este fantoche infeliz descriteriado. ¿Pero qué se habrá creído, Goñi? Por Dios. ¿Qué se habrá creído? Este tipo tiene más patas que un alacrán, oye. ¿Qué pasó, hombre? Nada, nada. Que está haciendo una campaña para que Chile no sea sede para el Mundial. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a ser, Poguanita? Por los del terremoto. Piensan que después de esta catástrofe no somos capaces nosotros de realizar el Mundial. Mire. Ah, no, qué desgraciado. Dios. ¿Dónde está Carlos? ¿En el club? Bueno, ahora hay que disparar ya nomás, vamos. Ve ahí, Solcita, la pasé a buscar ya. Nos vayamos a la puerta. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Vamos. Ya, vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vuñe, muñe, muñe! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Rápido, rápido! ¡Pique, pique, 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 pique! ¡Pique, pique, pique! ¡Pique, pique, pique! ¿Está bueno, no? ¿Está bueno, muchachos? Estamos pasados en un minuto y medio. ¿No puede seguir? No, 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 no. Pero... ¡Ahí está! Ahí está. ¡Vamos, muchachos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Mono, viejito lindo, tú te la sabes por libro. Oye, inventaste todo este cagüinte. De que las chiquillas se fueran a trabajar a la oficina para poder juntarte acá, para comerte tu barro hack, para tu pilsener o no. Tanto así, goñi. ¿Viste cómo dejaron la oficina, viejito lindo? Está, pero, limpia y ordenada. Tanto así que ni siquiera sé dónde están mis cosas. Mira, no pueden seguir trabajando ahí. Y la federación parece más bien una tienda de moda, hombre. A ver, perdón, señores, pero hay algo mucho más grave que las mujeres instaladas en nuestras oficinas. Me ha llamado una sarta de periodistas preguntándome por la crisis del fútbol chileno. Alguien filtró la renuncia de Riera. ¿Cómo? ¿Renunció otra vez? No, está molesto, está molesto, pero a la vez está entusiasmado por este asunto de la quiera Europa. Pero para eso, tú tienes que parar, goñi, por favor, con la huelga de los jugadores. Mira, los clubes no van a ceder. Es que van a tener que ceder, pues. Llevamos con no sé cuánto tiempo con el campeonato suspendido. ¿Cómo va a ser posible? ¿Qué pasa si es que la FIFA no se entera que tenemos a todos los futbolistas chilenos en huelga? Ya, 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 ya. Calo, ya, hombre. Tranquilízate. Relájate, hombre. Ya, ya, ya. Eso, con su ayuda, Luchito. Eso, para que se relaje. Voy por una pílceler. ¿Quieres una malta o pílceler? Pílceler. Pílceler, ya. Las faenas para evitar el desborde del riñigüe son todo un éxito. En las zonas de mayor resistencia se introdujeron tubos de acero de más de dos metros de largo para llegar al nivel de las aguas con poderosas cargas de dinamita. Los especialistas arriesgaron sus vidas y el esfuerzo fue recompensado. La furia del riñigüe fue controlada y los habitantes de la zona de catástrofe pueden por fin dormir tranquilos después de dos meses en que estos verdaderos héroes trabajaron incansablemente para salvar miles de vidas. Es una victoria sin precedentes en la que muy pocos creyeron al plantearse los términos del desafío. Estoy segura que fue el negro el que decidió que nos fuéramos de la oficina. ¿Viste la cara que puso cuando lo ordenamos en el escritorio? Bueno, no importa. Además, yo ya estaba aburrida del olor a pucha y de los chocolates que esconde Carlos en el escritorio. Que se lo manda la Olga. Estoy segura, ¿no? Si cree que no me doy cuenta. Y el whisky por todos lados, por Dios. Y esos hombres como que se ducharan con whisky. Necesito que saquemos por lo menos cuatro de estos. Muy bien, pero yo no he tenido tiempo ni siquiera de cocinar. Ah, no se preocupe, comemos cualquier cosa. Si lo importante es terminar. Terminar, 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 terminar. Porque le tenemos que demostrar a estos hombres que somos capaces de sacar esta entrega a tiempo. Bueno. Con permiso. Don Carlos, bienvenido a nuestro humilde locutorio. Gracias. Por favor, adelante. Un poquito nerviosa, ¿ah? No sabía cómo me iba a recibir después de todo lo que ha dicho a mí. No, Carlos, ¿cómo se le ocurre si yo no tengo nada personal en contra de usted? Muy por el contrario, lo admiro. Yo no soy rencoroso porque en nuestras relaciones es netamente profesional, naturalmente. Sea muy bienvenido a nuestra radio, pero a mí es un honor tenerlo en nuestro estudio. Don Carlos, ahí están sus audífonos, ¿estamos? Schmidt, cuando quiera. Con el gentil auspicio de Casa Francesa, más de 40 años vistiendo a los chilenos, damos la bienvenida a una nueva edición de Más Deporte en Radio Amplitud Modulada junto a Mauricio Merelo y su servidor, Julio Silva. ¿Cómo están, señoras y señores? Hoy es un día especial porque la noticia ha venido a nosotros. Tenemos un ilustre invitado, don Carlos Ditborn, presidente del Comité Organizador del Mundial de Chile, expresidente de la Federación de Fútbol y del Club Deportivo Universidad Católica, un verdadero prócer del deporte nacional. Por favor, don Mauricio, los prócer son solamente los deportistas. Y ya que nombran a los deportistas, don Carlos, voy a empezar preguntándole por los futbolistas. ¿Se solucionó el problema de la huelga? A ver, Fernando nos estuvo comentando que ustedes están un poco inquietos con el tema de los contratos con los clubes. Estábamos inquietos. Ahora estamos en huelga. El problema no es con ustedes, con la Federación. Bueno, ustedes se dan cuenta que una huelga es un problema que nos afecta a todos por igual. Perdóneme, don Carlos, pero sabe que yo no lo veo muy afectado, lo veo bastante bien, fíjese, con su traquecito italiano, su autoamericano, no lo veo muy inquieto como usted dijo. Leónel, no venimos acá a pelear, ¿ya? Somos todos parte del mismo equipo. Señor Fernández, no nos vamos a agarrar a chancarazos si no venimos a pelear. Y esta es la forma que ustedes nos pagan todo lo que hemos hecho. ¿Ah? ¿Así? ¿Qué? ¿Qué quiero? Mire, nosotros queremos que eliminen unas cláusulas que están en el contrato, unas cláusulas que ya habíamos conversado hace mucho tiempo. Pero, yo no puedo asegurarles eso. Tendría que hablar con los presidentes No, no, hagámosle eso. ¿De acuerdo? Pues el presidente de la federación ha estado en una decisión que tú puedes tomar. ¿Eh? Ya pues, hombre. Así es, afortunadamente hemos llegado a un acuerdo entre el sindicato y los clubes y a mí me gustaría destacar algo que hemos logrado llegar a este acuerdo gracias al diálogo y al trabajo en conjunto. Es una estupenda noticia, don Carlos, pero quisiera saber qué va a pasar más adelante. se rumorea por ahí, nos cuentan, que tal vez exista la posibilidad de una gira por Europa. Eso es cierto. Así es, don Julio. Estamos pensando en hacer una gira por algunos países de Europa. Hemos tenido contacto ya con Irlanda y con Alemania también. Es mi humilde opinión, don Carlos. Pero en estos momentos en que el país vive una tragedia histórica, una gira por Europa me parece fuera de lugar, por decirlo menos. ¿Sabe qué, señor Merelo? Nosotros pensábamos igual que usted. Dentro de la comisión nos cuestionamos mucho esta gira Europa. Incluso pensamos en suspenderla y es más, pensamos en suspender el Mundial. Disculpe, escuché bien, don Carlos. ¿Ustedes realmente pensaron suspender el Mundial de fútbol? Claro, nos encontramos en una encrucijada. Nosotros por un lado pensando en el fútbol y por otro lado nuestro país estaba de luto, ¿no es cierto? Pero un gran amigo me dijo una gran verdad. Todos en la vida, en algún momento, lo pasamos mal. Todos. ¿Cómo logramos solucionar eso? ¿Cómo nos enfrentamos a las tragedias? ¿Cómo sobrevivimos a ellas? Acompañados de un amigo. Haciéndonos sentir parte de un gran conglomerado. Dándonos cuenta de que no estamos solo luchando contra nuestro destino, sino que tenemos a una mujer al lado, tenemos una familia, tenemos un grupo de amigos, incluso tenemos un país. Hoy le hablo a los valdivianos y les digo que vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante con este Mundial también. Vamos a demostrarle al mundo entero de que Chile, siendo un país pequeño, es capaz de sobreponerse a la peor tragedia del mundo. Por eso, a todos, a todos los escuchas, los invito a ser parte de este Mundial y a demostrarle al mundo entero la gran nación que somos. ¿Cuántos de ustedes conocen Europa? bueno, los quiero con los ojos bien abiertos, esta va a ser una experiencia única en su vida, partimos a Europa la próxima semana. por segunda vez en la historia del fútbol, una selección chilena visita el viejo mundo. Con una edad promedio de 23 años, los muchachos de la camiseta roja actuarán ante públicos y climas distintos. Cabe destacar en esta delegación el entusiasmo y la amistad que une a cada uno de sus componentes. Este noticiario le desea a Fernando Riera y a su equipo la mejor de las suertes en esta incursión deportiva por Europa. Lupuy ejecuta el penal y es gol. Gol, señores y señores. Y es 6 para Francia, 0 para Chile. Una lástima el resultado del primer partido de la costosa gira a Europa. ¡Oh, muchachita! Taman una millonada y vamos a hacer un papelón. ¿Qué pasa? No rabé tanto, caldito, que se me va a enfermar. Me llevo el bien de este país. Ojalá que estos cabros empiecen a jugar mejor. Traigame uno igual y no me cambie la aceituna. Por favor. ¡Oh! ¡Holgazanes! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí, escuti. Acá. No se asusten, muchachos. La copa del medio va a ser para el vino, la grande es para el agua y la otra para el vino blanco. Los cubiertos se utilizan de afuera hacia adentro. Es bastante simple. Oye, don Fernando, ¿y esto es para qué? Eso es para el postre. Y la servilleta no va de babero. No, aquí no. Enseñale postito. Así. Así es que es bien complicada la cuestión. No tanto. No, si no es complicada. Ahora, esto es una cena francesa, muy elegante, así que no conviene acompañarla con bebida. No vamos a acompañar con vino francés como corresponde. ¿Para olvidar de lo mal que estamos jugando? ¿Tú estarías jugando mal, postito? No. Vamos a hacer un brindis por alguien muy especial. Por Messier Anot, que llega hasta acá con nosotros. Vamos a agradecerle con este brindis todo lo que nos enseñó cuando estuvo en Chile. Aunque nunca le entendimos nada de lo que dijo al Messier. Y usted tampoco a nosotros, así que... no, no, no. Finalmente llegué a comprender. Hasta tus, monjetes, tus tallas, fomes, así se dice, ¿no? A pesar de los resultados, no sé, algo ha cambiado en ustedes, que el que yo se... Merci, Pio. Merci pa' usted. Sí, gracias. Nada de esto si ha sido posible, si usted no me la está. Eso sí, el ideal es que ganemos algún partido. Muchacho, paciencia. Checho, por ejemplo, tú no jugaste mal, jugaste muy bien, no te achicaste frente a los delanteros alemanes y eso que le llegáis a las caderas, ¿no? Jugaron de igual a igual frente a los franceses, a los alemanes. No, pero Fernando, nos pasaron por la reguilla. Eso es porque usted en el segundo tiempo se muere. Eso, físico, eso se arregla. Así que, saludos muchachos. Salud, salud chiquillos. Don Fernando, esta noche libre, ¿por qué no nos acompañan un ratito al Mulan Bush? Así se dice, León. Ignorante. ¿Cierto, Meseo? Muchachos, vamos a cenar, vamos a brindar y después acostarse porque mañana ahí entrena mía. Los resultados hablan por sí solo, Mirelo. En París nos dieron boleta, 6-0. Con Alemania tuvimos una actuación un poco más digna, perdimos 2-1. Irlanda 2-0, Suiza 4-2. Hemos perdido todos los partidos. Eduardo, una cosa muy importante, si el presidente no te dice nada, tú quédate tranquilo. El presidente es un hombre de pocas palabras, así que si no te pregunta nada, no te preocupes. Por supuesto que va a preguntar por Ernesto si lo que le vamos a proponer tiene que ver con el futuro del fútbol y de Chile. Ya, pero pueden quedarse un poco tranquilos, por favor. Chile no está preparado físicamente para resistir a estos trenes europeos que vienen a una velocidad avasalladora. Hay que decir eso sí que contra Irlanda sacamos una lección valiosa. Los muchachos jugaron en una cancha barrosa con una lluvia que no paraba. Ellos sacaron una personalidad que no habíamos visto dentro del fútbol nacional. Espero que esta gira traiga algún fruto y algún dividendo para el Mundial a realizarse. Enseguirre. Y que no se trate de un nuevo capricho del señor Riera. ¿Dónde andabas ahí? Fui a comprar el profit. Me perdí. ¿Qué fuiste a comprar? Cigarro. Peor, po. Disculpe, que me... Calle. Mañana vamos a hablar. Andé a acostarte. Cabro hueón. ¿Dónde andaba hoy? Ya le dije al peor, fue a comprar. Quería dar una vuelta, conocer un poco si no conozco nada. Me perdí. ¿A dónde saliste? ¿Y tú crees que somos tontos? ¿Eh? Sí, es verdad, cruz para el cielo, chicho. Me perdí. Pero pasó que me metí a un local para preguntar cómo volver y no saben nada. Era una guata. Te lo prometo, no me pegué ningún pencaso, ni un pencaso, te lo prometo, ni uno. Pero me quedé a ver el choco, ¿cómo no me voy a quedar? Tú te hubieras quedado, bueno, ¿no? Soy tonto. ¿No te di cuenta que si te caes por ahí mirando piernas te pueden sacar de las elecciones? Pero es que no eran solo piernas, chicho. Eran diosas, eran hermosas. Había una así gigante. Yo te llegaba como al hombro de los largos. Y yo te llegaba al hombro. En estos momentos los técnicos de la Universidad Católica están iniciando las transmisiones experimentales. Pero si esto se masifica, los alcances serían inimaginables, señor presidente. Solo cabe relacionar la fuerza desandada del mar con el poder de la bomba atómica. un episodio que supera la dimensión del tiempo. El registro del cataclismo en la imagen y la descripción cronológica de lo que sucedió después están por triste derecho en la historia. La ciudad entera había descendido con el terreno a ver. En primer lugar, esto va a permitir que las personas que no puedan ir al estadio vean de buena manera todo el mundial. Y puede que no nos importen los resultados ni perder todos los encuentros, pero lo que sí nos importa es cómo se pierde. Y hasta este momento, los jugadores chilenos están perdiendo sin convicción, sin idea de juego, sin alma. Así es, estimado Julito. Con este nivel de juego vamos a dar la hora como se dice buen chileno. Se lo dije anteriormente, don Fernando Riera, no siga probando jugadores, no siga probando selecciones A, B y C. Eso causa confusión en sus seleccionados y se refleja en los resultados. Don Fernando, ¿nos daría un minutito, por favor? Sí, queremos hablar con usted sobre Lucho, don Fernando. Le queremos pedir como equipo que le dé una segunda oportunidad. Con todo respeto, don Fernando, no se equivoque. Luchín se ha forzado más que todos nosotros juntos. Sigue al pie de la letra todas las comidas que usted nos ha dado y que nadie más tome en cuenta. Por favor. ¿Ustedes creen que porque él cumple con lo mínimo que se le pide, yo debería perdonarlo? Sí, sí. ¡Eisaguirre! Digo, don Fernando. Que esto te sirve de elección a ti y a todos ustedes. no juegas más mientras estemos en Europa, pero sigues dentro de la selección. La transmisión de los partidos de fútbol se está haciendo hace 10 años y los argentinos son pioneros en esto y han sido muy... Los argentinos son unos derrochadores. Creen que la plata les va a durar para siempre. Este es un juguetito demasiado caro para mi gusto, sobre todo en las circunstancias que está atravesando nuestro país. No podría estar más de acuerdo con usted, don Jorge. Pero lo que dice Eduardo tiene toda la razón. Esto recién está empezando. Esta es la pequeña bellota que una vez que sea plantada se va a convertir en un árbol gigantesco. La televisión puede ser un medio realmente poderoso para la educación... A ver, Eduardo, gastarse esa cantidad de dinero en implementar estos aparatos con todos los puestos en tecnología que eso significa para ver esto... Prefiero ir al ballet, señor. A ver, esto mil veces. Disculpe, señor presidente, pero esto va a permitir que todo este mundial pase a ser un asunto nacional. Yo creo que es un gastadero de plata inútil, Carlos. Pero bueno, yo soy un hombre viejo, ustedes pueden hacer lo que quieran. Caballeros cuentan con mi apoyo para lo que sea, menos para pasarles plata. Muchas gracias, señor presidente. Ahora, para nosotros también sería de suma importancia contar con su apoyo ante la FIFA. Han comenzado a surgir ciertos rumores que dicen que los chilenos somos incapaces de organizar el Mundial. Yo les voy a escribir una carta de mi puño y letra. Señores, ustedes van a demostrarle al mundo que ni un terremoto es capaz de detener el ímpetu de los chilenos. Así se habla, don Jorge. Bueno, aprovechando, don Jorge, y un poco abusando de esta amistad que nos une hace tanto tiempo, como usted bien sabe, el domingo se va a llevar a cabo un partido entre Chile y Alemania Federal. al único partido de fútbol que yo voy a asistir va a ser para el día de la inauguración del Mundial. Muchas gracias. No, no, gracias a usted por atenderme. Vamos. Con su permiso. Ernesto. Don Jorge. Por favor, apágueme eso. El equipo chileno técnicamente es rico y virtuoso. Pero con esta gira por Europa quedó demostrado de que eso no basta. Los jugadores no rinden como sus contrincantes. Yo no sé por qué ese afán de jugar con los sentimientos y el corazón de las personas y de la hinchada que se ilusionan con nuestra selección. Hoy, que el país sufre por una catástrofe, el fútbol debería ser un bálsamo para los problemas de las personas. Pero usted y sus pupilos, señor Riera, hacen que parezca una lija en el corazón de los chilenos. Perdón si se me sale el hincha antes que el comentarista, pero ante todo soy chileno y amo a mi selección. Cuento con nosotros. Gracias. Gracias. Cuenten también con nuestro apoyo. Y todo el equipo va a un buen final. Estamos lejos. Gracias. Pero vayan calentando. Ya, vale. Buenas tardes. Buenas tardes, señores. Carlos. Fernando, qué sorpresa. No sé cómo tienes ánimo para venir a trabajar a esta hora. Yo tampoco, pero te aseguro que me hace bien. ¿Qué, te ofrezco algo para tomar o te gustaría que fuéramos a comer al Club de la Unión? No, no. Acá está bien. ¿Qué te puedo ayudar? Necesito hablar algo importante contigo. Uy, no me lo plantees así, por favor, que creo que me va a dar otro ataque de vesícula. Asiento, por favor. Necesito tu ayuda, Carlos. Lo que pasó con los hinchas después de la gira me afectó. A ver, te entiendo, pero creo que no es necesario tomarlo así. Yo de verdad creo que tú estás haciendo un trabajo extraordinario. Francamente, no conocía a ningún entrenador que hiciera... No vine para que me sobres el lomo, weón. Vine porque necesito tener claro que lo que estamos haciendo va más allá del próximo avistoso. Más allá del mundial, incluso. Ya. ¿Y qué es lo que necesitas para eso? Dejar un legado, algo concreto, algo que no recuerde a ti y a mí las razones que tuvo Juan Pinto para impulsar todo esto. El futuro del fútbol chileno. ¿Y toda esta vuelta poética es necesaria para preguntarme si es que el centro deportivo va o no va? Sí. A ver, Fernando, primero la gira a Europa. no es un terremoto. Yo francamente lo sé. Confía en mí, es lo único que te pido y que cumpla lo que le prometiste a tu amigo. Bueno, Juan, entonces bajemos los costos y aprovechemos los materiales que nos regaló la cooperativa de ferreteros. En una primera etapa construimos los camarines y después vemos cómo vamos avanzando. Ya está, hombre. Pero Carlito, ¿cómo le vamos a poner al centro deportivo? Todavía no tengo claro el nombre, pero ya algo se me está ocurriendo. Jorge, Jorge, por acá, por favor. Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Germán, por favor. Ubíquense, por favor. Juan, te pido, por favor, que abras tu cabeza y escucha. ¿Ya? Cuando quieras. Un día del 62 Es una fiesta universal Del deporte y el balón Como consigna general Disfrutando nuestros tiempos Bailaremos rock and roll Tómala, métete, remata Gol, gol de Chile Un sonoro CHI Y bailemos rock and roll Y bailemos rock and roll Y bailemos alegremente Rock and roll Van a vender valores, valores que ahora están ya en retroceso, van a ser personas de honor, van a ser leales, buenos amigos. Yo, por ejemplo, miren, soy buen papá, Solcita, Kenita, vengan para acá, vengan, vengan, vengan. Ya, aquí van a conversar con la chiquilla, pero no me la miren mucho, si ya. Carlitos, ¿cómo van esas hamburgas? ¿Sabes, Ernesto, cuál es el secreto? Que queden rojitas por ciento. Oye, usted coma poquitito, no se preocupe si estas son todas para el negro. Oiga, yo creo que Carlitos con dos años que haga el régimen de la lechuga va a bajar pero al chino. Uy, que me lo casi me desmayo, Teresita, usted no puede salir así a la calle. Está igual a la brilli bardó. Qué loco negro volvió. Un aplauso para la panita que está igual para la lechuga. Bravo, bravo, Tere. Oiga, a escuchar el partido, mira que vamos a masacrar a estos alemanes hoy día. Vengan, bájense del auto, caramba, bájense del auto que vamos a apoyar todo a Chile. Atención, barra, CHI. Es una maravilla, señoras y señores, una selección que se entiende en la cancha, que juega de igual con un grande como es Alemania. Y atención, 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 ahí entra el adió otra vez. Se la entrega Ramírez, Ramírez, se la pasa Fuyú, Fuyú, Leonel, 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 atención. Este triunfo, Teresita, se lo vamos a dedicar a Juan. Salud por Juan. Muy bien. Salud por Juan. Y es más, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Teresita? Juanita, yo creo que si la comisión de la FIFA estuviera acá en este momento, se darían cuenta que no solamente somos capaces de organizar un mundial, sino que posiblemente que ahora lo ganemos. Sí, puede ser, puede ser. Hace algunos años atrás, Juan Pinto Durán le hizo una promesa a este país. Hoy, esa promesa se cumple en la inauguración del complejo deportivo más grande de ella. Ay, Juanita, voy a hacer todos los intentos para no llorar. Tranquila, piensa en lo feliz que habría estado Juan cumpliendo su sueño. Sí. Carlos. La comisión de medicadores de la FIFA son los señores que están con sombrero, ¿eh? Señores, jóvenes, hoy no estamos aquí solamente para poner la primera piedra de este gran proyecto. Hoy estamos aquí para cumplir la palabra empeñada por un amigo que ya no está con nosotros. Este centro deportivo que será el lugar donde entrenen las futuras selecciones de nuestro país llevará el nombre de don Juan Pinto Durán. ¿Qué pasa, mi amor? Nada, mi amor, se metió algo a loco, nada más. Quiero decirle algo. Tiene que ser ahora, Juanita. Sí. ¿Qué pasó? Estoy esperando un agua.